O que mente punta bopa, pita y mita aunque tante o quille, pero no gusta de a mi, voto, toma llone, punente huevopa. O que ye, o que ye, deja a mi huevo pa, o que ye, o que ye, pero no gusta de a mi. O que ye, o que ye, pero no gusta de a mi. O que ye, 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 o que ye Ok ya, voto mimo, tu mañone, con empinampa Vito, vito, arvite vienque, voto mimo, impa Vito mimo, jequene, voto beye inanpa Vito mimo, jequene, con empinampa Vito mimo, jequene, voto beye inanpa Vito mimo, jequene, con empinampa BOTONTO NO OKIYE, WAPONI Y KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA BOTONTO NO OKIYE, WAPONI Y KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA OKIYE, MONO Y MONO, TOBE IN PAÑOL GENYA GENYA KYU NINPA, GITO Y MIN AMO PA OKIYE, OKIYE BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA BITONTO NO OKIYE, GENYA GENYA KYU NINPA BITONTO NO OKI, GENYA KYU NINPA